Horacio. Yo no puedo dejar de pensar que hace algunas semanas descubrieron una avioneta a vuelta cargada de cocaína. Es lo que decía Cintia. ¿Es cercano a ese lugar? No solo una, varias. Encontramos las que se caen, estimado. Encontramos las que se caen. Fíjate los votos de Chaco. ¿Está constante eso de las avionetas con cocaína? No, no, pero a ver, con respecto a los votos de Chaco, déjenme aclarar algo, ¿eh? Por el caso Cecilia, otro caso emblemático, Capitanich perdió las PASO, pero a nivel nacional, las PASO nacionales, aquí, Unión por la Patria ganó. Sí, sí, lo contamos ayer. La sorpresa fue que el ley se convirtió en segunda fuerza. Ya que estás, ¿y por qué pasó eso? ¿Por qué el cambio de la gente de no votar a Capitanich era una PASO a gobernador, pero sí votar al peronismo a nivel nacional? Justamente porque Chaqueño hace carne lo que le importa al Chaqueño, y Cecilia es nuestra. Ok, buena respuesta. Sí. ¿Cintia? Bueno, considero que... No, 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 pero acaba de explicar la sociedad. Él lo describe, él no tiene la culpa. Es una elección de Capitanich. Bueno, bueno, ahí. ¿Cintia? Quería saber qué se sabe de la madre de este chiquito. ¿De la mamá del nene de ocho años? Hasta el momento no se sabe nada, pero que sí ya está, digamos, resguardando a su hijo. Sí, pero los familiares viven en un contexto de droga como esta persona. Digo, ¿quién nos asegura? Muchas veces la restitución... A ver, ¿con respecto a qué me está preguntando? ¿A qué caso? ¿A qué caso me está preguntando, Cecilia? No, estamos a este, a este, perdón, sí, porque en un momento saltamos a Cecilia, pero a este caso de chiquito que, que nada, fue amenazado de muerte y apuntado en la cabeza por su propio padre. Sí, bueno, el chico se encuentra bajo el resguardo de la familia. Y es todo materia de investigación ¿cuál es el contexto familiar? Sí, ojo con las restituciones y toda la mar en contra. Tengo una pregunta, Gustavo. No, 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 de ninguna manera se va a establecer que sea el papá nuevamente el tutor. Sí, bueno, Lucio... No, bueno, claro, lo que no se sabe es qué harán con este hombre. ¿Habrá un psiquiátrico? ¿Qué van a hacer? Porque lo tienen... ¿Está sedado en un hospital? ¿En el Perrando? Como se lo dije, Fabián, Sí, en el Perrando. Está sedado, está dopado, está dormido, todavía no despierta. Pero, perdón. En la sala neuropsiquiátrica del hospital Perrando. Pero, por eso tiene intervención compulsiva. Atado y con un policía en la puerta. Está en un protocolo... No, ¿saben qué? Yo no quiero que venga... Fabián, Fabián, Fabián. Que venga un... Con todo respeto, que venga un D'Alessandro y en una semana este señor está caminando por la calle. Es que va a pasar. No, D'Alessandro lo metería... Lo internaría compulsivamente. Yo no quiero que haya un abogado que me lo saque y en una semana diga que la culpa la tiene neuropsiquiátrico y este señor está robando, comprando droga, vendiendo droga o lo que fuera o amenazando a alguien en la calle en una semana. ¿Me permiten? Sí. ¿Me permiten? El hospital Fernando cuenta con una división de vigilancia policial perteneciente a la policía del Chaco y teniendo en cuenta esta situación en particular, por supuesto, y no hay que descartarlo, es algo natural, esta persona cuenta con custodia policial. Claro. No, no, yo no dudo ni del hospital ni de la policía. Yo dudo del sistema judicial. No, no, pero esto no tiene... No es un problema de sistema judicial esto. Esto es internación compulsiva porque es un loco o un adicto peligroso para la sociedad. La justicia tequeña, Fabián, a ver... Sí. Hablando del tema de la niñez, usted sabe que la justicia tequeña, un sector de la justicia tequeña, justamente los juzgados de familia están siendo seriamente cuestionados y han renunciado jueces o juezas en esta provincia por malas resoluciones que favorecen a uno y no a otro pero que terminan perjudicando al niño. Pero claro, ocho años. Hay una movida importante hay una movida importante frente al Superior Tribunal de Justicia el próximo 19 de agosto. Lo que pasa es que a mí me gustaría preguntar, Gustavo, no sé, y quizá el doctor Alessandro lo pueda dejar más en claro, ¿es una persona que tenía problemas de salud mental o es un adicto? Es buena pregunta porque es muy buena pregunta. Una persona, una persona que tenía problemas psiquiátricos. Ok. Y otra cosa que... Estamos hablando de Catalino Ariel Caballero, que además consumía. Claro, claro. Y otra cosa que le quería preguntar recién nos hablaba... A ver, espera un momentito, espera un momentito. Además consumía, corre por su cuenta. Nosotros no lo sabemos. Claro. Recién nos hablaba el tema de la droga, de la problemática de la droga en la ciudad y me preocupa ver a este señor con problemas psiquiátricos armado además. ¿También la gente tiene armas ahí? Digo, ¿es más común que en otros lugares o es una casualidad esta? Bueno, aquí hay un grave problema como también le sucede a ustedes ahí en las grandes urbes, en las grandes capitales. La proliferación de armas ilegales, ya sea convencionales o de fabricación casera, es algo habitual. Nosotros venimos pidiendo desde Alerta Urbana un plan de desarme provincial hace mucho tiempo. Corrientes, la provincia de Indalte lo tiene, lo puso en práctica. Chaco no. Digo, para tener en cuenta esto de que si la ciudadanía se arma. Él dijo claramente lo de Barranqueras. Estamos hablando de un revólver de un calibre importante, calibre 32, con una potencia de fuego más importante. ¿Pero cuánto vale el arma? ¿Cuánto vale el arma de Zapampa? ¿El arma en el mercado negro? ¿El mercado negro? Pero me da el problema cuando la ciudadanía se arma también. Esperá, esperá, esperá. ¿Pero por qué insistís tanto con el arma, Gustavo? Si me haces una pregunta, le contesto. Este tipo de armas, el mercado negro, hoy estaría evaluado entre 30 y 50 mil pesos. ¿Cuánto? Entre 30 y 50 mil. Entre 30 y 50 mil pesos, no son dos mangos. Segundo, bueno, dolarizámelo. Alquilan armas. Es 3x7. Aquí también alquilan armas. 80 dólares. Por eso. No, pero Gustavo, 80 dólares. Nada. Bueno, claro, pero para, no todo el mundo lo tiene. No, igual. Acaba de dar un dato también que me espero se alquilan armas acá. Ah, sí, eso sí. Se alquilan armas. Sí, sí. Habrá de comprar y se devuelven al diálogo. Señora. No, sí, claro. Exacto. Bueno, pero pasa acá en el Conurbano. Sí, señora. Sí. Señora, no se sorprenda. Usted dice, acaba de dar una información, alquilan armas. En Buenos Aires, en Capital Federal, en Rosario, en Santa Fe. Sí, sí, sí. No, no es que me sorprendan, sino que tomo el dato también como algo. Hay sitios de alquiler de armas. A mí lo que me preocupa, Fabián, es que alguien con un arma...